Israel e Irán, un conflicto en desarrollo. El conflicto entre Israel e Irán no es sólo una cuestión de rivalidades políticas, sino una mezcla de ideologías opuestas, intereses estratégicos y lucha por el poder en Oriente Medio. Pero, ¿cómo comenzó todo? Vamos a explorar el origen y la evolución de este complejo conflicto. Origen del conflicto. Para entender el conflicto actual, necesitamos remontarnos a la Revolución Islámica de 1979 en Irán. Antes de la revolución, Irán era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca que mantenía buenas relaciones con Occidente, incluyendo a Estados Unidos e Israel. Israel e Irán compartían intereses comunes y, durante esa época, eran aliados en una región caracterizada por la inestabilidad. Sin embargo, todo cambió con la revolución. El Shah fue derrocado y el Ayatollah Yomeini asumió el poder, estableciendo una teocracia islámica que rechazaba la influencia occidental y el derecho a la existencia de Israel. Desde entonces, Irán se ha convertido en uno de los mayores críticos del Estado de Israel, refiriéndose a este como el régimen sionista. Rivalidad ideológica y geopolítica. Manifestaciones en Irán con carteles anti-israelíes. El conflicto no es sólo histórico, sino también ideológico. Irán ve a Israel como un símbolo del colonialismo y una amenaza para la soberanía del mundo islámico. Mientras que Israel considera a Irán una amenaza existencial debido a sus llamamientos a la destrucción del Estado israelí y su apoyo a grupos militantes como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Otro factor importante es el programa nuclear de Irán. Israel teme que Irán esté desarrollando armas nucleares que podrían ser utilizadas contra ellos. Desde la década de 2000, la comunidad internacional, con Israel a la cabeza, ha intentado frenar el programa nuclear iraní, lo que ha llevado a sanciones, negociaciones y, en ocasiones, amenazas de acción militar. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, pero la falta de transparencia y los intentos de ocultar ciertas instalaciones han levantado sospechas internacionales. Israel ha tomado medidas directas para contrarrestar el avance del programa, incluyendo ataques cibernéticos y, presuntamente, el asesinato de científicos nucleares iraníes. El conflicto también se intensifica por el deseo de ambos países de ejercer influencia en la región. Irán ha buscado extender su influencia a través de alianzas con grupos chiítas y regímenes aliados en lugares como Siria, Líbano y Yemen, mientras que Israel intenta contrarrestar esa expansión. La guerra civil en Siria es un claro ejemplo de cómo ambos países apoyan bandos opuestos. Israel se opone al régimen de Bashar al-Assad, respaldado por Irán, y ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos iraníes en Siria. En los últimos años, las tensiones se han intensificado debido a las sanciones estadounidenses contra Irán y el compromiso de Israel de no permitir que Irán adquiera armas nucleares. Las tensiones han llevado a escaramuzas indirectas y acciones encubiertas que amenazan con desatar un conflicto mayor en cualquier momento. Síguenos para mantenerte actualizado sobre estos temas y la tensión que se vive en Oriente Medio.